Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, ya son amigos bien, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el próximo evento. Ahora se viene el evento principal de la 4.2 y no se olviden que yo les comenté en algún momento anteriormente que nos iban a dar un Freeminen. Pues bueno, aquí es donde vamos a obtener a nuestro pequeño buzo, en el evento que se llama Las Fantásticas Aventuras de Telsi. Tenemos la portada que ya obviamente se las habrán mostrado dentro del juego, pues es como yo me enteré igual hoy en la mañana. Bien, ¿cuándo va a empezar este evento? Básicamente va a empezar a las 10 de la mañana el día 23. ¿Cuándo es esto? Obviamente va a ser el día viernes como la mayoría de los eventos. Como pueden ver va a tener tres actos y va a tener tres fases de juego las cuales os voy a mostrar más adelante. Obviamente lo que vamos a nosotros a ganar por aquí en recompensas pues ya las tenemos aquí, vamos a poder ganar un Freeminen. Obviamente para recalmar ese Freeminen tenemos que haber participado hasta cierto punto del evento y ganar cierto porcentaje y cambiarlo, ¿vale? También nos van a dar por ahí protogemas, nos van a dar también la coronilla. Obviamente estas dos cuestiones de color amarillo no se olviden de obtenerlas y obviamente el Freeminen gratis. Nos van a dar un Penguin, pero ese Penguin, me imagino que no sé si será una mascota o será algo. Si es una mascota guay porque sería algo bonito, pues lo ponen aquí de color escondido que ya sabemos que es el Penguin o no nos hagamos pato. Sobre todo también nos van a dar materiales de libros y sobre todo materiales de mejora tanto de talentos como puede ser probablemente de armas en el caso de los cristales. Ahí mora, obviamente chicos. Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en este evento? Primero haber alcanzado el nivel 20 superior, ya es una meta bastante alta. Haber completado la misión del Arconte, ya saben la típica de la canción del dragón y libertad. Y haber completado la misión del Arconte capítulo 4. Más carábala de los culpables. O sea que si no han hecho esa misión todavía tienen mañana y el viernes para lograr hacerlo para que puedan participar en tiempo y forma en el evento. ¿Cómo va a ser el evento? Bueno, aquí os dejo también. No os voy a explicarlo porque no quiero atosigarlos. Aquí también ya nos han puesto una especie de guía, básicamente de todo lo que se va a hacer. Del día 23 va a empezar, tratar de haber alcanzado, haber completado la misión. Aquí nos dicen los tres eventos que vamos a tener. Depuración de la placa base, en busca de la gloria y contraataques purgatorios. La primera básicamente es un puzzle de unir puntos. La segunda básicamente es matar a algunos enemigos en el agua. Y la tercera pues básicamente es la pelea típica de toda la vida. ¿Vale? Aquí nos muestra la depuración. Que obviamente, repito, os voy a dejar el link. No os voy a poner esta información como tal porque os voy a mostrar en video. El contraataque, el purgatorio y obviamente vamos a tener a nuestro pingüinito ahí en el centro. Que nos va a estar dando buffos cada cierto tiempo. Los típicos buffos que activamos con la tecla, en este caso la tecla T. Y bueno, vamos a ver cómo funciona este evento. No quiero atosigarlos tanto, vamos a mostrarles por aquí cómo funciona el evento. Como pueden ver, esta es la pantalla que vamos a ver del evento. Donde van a darnos al freeminen y obviamente nos muestran todas las ganancias como la corona. Esta es la primera parte, ¿vale? Así lo vamos a encontrar dentro del juego. Como podemos ver, va a tener 6 hasta 7 partecillas pequeñas. ¿Cómo va a funcionar? Simplemente vamos a trazar un camino en el cual nosotros vamos a conectar el pingüino con los puntos. Obviamente esta es la versión fácil y entre más vaya avanzando el evento, pues obviamente van a salir curles más complejos. Posterior a ello viene la segunda parte, donde nos vamos a tirar al mar. Y obviamente ahí vamos a hacer la misma mecánica que tenemos activa en la 4.2 que nos vino en la nueva zona. Donde tenemos que hacer un nuevo poder de agua. En el cual pues bueno, vamos descontaminando ciertas zonas y matando ciertos enemigos de esos que ya vimos en la 4.2 que ya encontraron en el mundo. Así que tampoco es algo nuevo de como tal. El último, como pueden ver, va a tener 5 fases. Y obviamente vas a poder ganar puntos y obviamente vas a poder cambiar esos puntos. Recuerden que lo primordial es sacar las protogemas. No se preocupen si uno saque el nivel más alto. Solamente dan los cristales al final. Con lo cual no hay ningún problema. Eventos de pelea. Obtenemos el buffo que ahí no se alcanza a ver porque lo están cubriendo Lumine y esta... Purina. Pero básicamente son los... El pingüinito. Ahí está, mira, ahí aparece el pingüinito. Y lo activan y obviamente nos va a dar un bono. ¿Qué bono va a ser? No sé, porque bueno, obviamente eso me imagino que va a cambiar de acuerdo al evento. Bien chicos. Así que nada. Esto ha sido la información del evento. Repito, os dejo el link en pantalla o ahí en la parte de abajo. En la cajita de comentarios para que usted vaya a buscar más información. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. No os olvidéis que tenemos un sorteo activo. Ya casi se acaba el sorteo y ya casi vamos a sortear nuestra figura. De Genshin Impact. Recuerden que nos quedan una semana aproximadamente para que se termine el mes de noviembre. Si usted quiere participar en YouTube, recuerde que es nivel 2. Es decir, Pajaro Aventurero. Y en el caso de Twitch, con simplemente suscribirse ya sea con la Prime o suscribirse de manera normal. Yo soy Vir, me despido. Recuerden que también si se suscribe en diciembre, tiene doble oportunidad de obviamente participar. Así que yo soy Vir, me despido y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!